Madre amada, integrada, ora, ora, pronosis. Adiós. 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 Sim, farei sim. Sim, minha senhora, farei. Sim, minha senhora, farei sim. Amém. Amém. Queridos filhos, sejam os ecos da montanha de La Salete, anunciando por toda parte a mensagem que ladei aos meus pastorinhos Maximina e Melânia, para poder salvar as almas que ainda podem ser salvas. O tempo é grave, meus filhos. O grande castigo aproxima-se. Ajudem-me a salvar almas, porque o meu coração a cada dia se angustia mais ao ver que mais e mais almas se perdem. E a fé católica diminui no mundo todo e também no Brasil, desaparecendo a luz da verdadeira fé de tantas almas e de tantos corações. Quantas famílias hoje são jardins de materialismo, paganismo, que dão frutos maus para a humanidade. Crianças que estão se transformando em verdadeiros pagãos, que amanhã irão encher o mundo apenas com trevas e pecados. Me ajudem a salvar essas almas, que tanto precisam. Dediquem as suas vidas para rezar, fazer sacrifícios e me ajudar a salvar essas almas com a oração de vocês, fazendo os grupos de oração por toda parte e anunciando as minhas mensagens. Eu queria fazer deste santuário, deste lugar, verdadeiramente o santuário mais abrazado de amor do mundo inteiro. Mais cheio de almas abrazadas de amor. Almas que fossem capazes de vencer o seu feio egoísmo e dedicar a sua vida inteiramente a Deus e a mim, para me ajudarem a salvar almas. Mas, infelizmente, só encontro egoísmo nos corações e as almas não querem me dar o seu sim. Quanto sofro, quanto sofre também o meu filho Jesus, porque os nossos contínuos apelos para que as almas cheias de caridade e de amor se entreguem a nós, estes apelos não são ouvidos, estes apelos não são ouvidos, os corações se endurecem cada vez mais na busca da própria vontade, dos seus prazeres e dos seus interesses mundanos, deixando com que cada vez mais satanás ganhe terreno e mais e mais almas se percam. Quanto sofro, que as almas generosas, cheias de caridade, se levantem para me ajudar a salvar essas almas, a salvar a humanidade, que a cada dia caem mais baixo no abismo da perdição, que se levantem as almas com o coração de apóstolo, para irem por toda parte, levando as minhas mensagens e me ajudando a salvar mais e mais almas, quero amor, quero almas abrasadas de amor neste lugar, este santuário deve ser aquele que mais deve ter almas abrasadas de amor, para tanto, quero que verdadeiramente aqui, muitas almas dediquem suas vidas, como meu filhinho Marcos fez, para me ajudar a salvar almas e a salvar toda a humanidade, somente quando houver uma grande corte de almas, chamas incessantes de amor, os três dias de trevas serão cancelados, e o grande castigo será afastado de uma vez, somente uma grande corte, um grande secto de almas, chamas de amor, podem salvar a humanidade, alcançar misericórdia, rezem o rosário todos os dias, e sejam os ecos de La Salete, a todos, abençoo com amor, de La Salete, de Pelevasan, e de Jacarei. Amém. 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 Hoy vengo a dar la mensaje mensal que prometí a usted. Amo a usted, amadísimo hermano, con todas las fuerzas de mi alma. Fique sabiendo que cuando yo aún moraba en Muro Lucano y me retiraba muchas veces a las grutas próximas para hacer las mis costumbras penitencias, siempre flagelaba-me hasta el sangre ofreciendo por usted. Sí, en aquellas grutas benditas, a Rainha del Céu me apareció muchas veces y en visión mostró-me usted que séculos después sería unido a una alma privilegiada, muy amada de ella para, con esta alma, cumplir planos divinos de amor para llevar toda la humanidad finalmente al triunfo del Coração Imaculado La Mãe de Dios, ella me pidió que fizesse todas aquellas penitencias en su intención y por eso flagelaba-me 73 veces hasta el sangre y ofreciaba por usted, Amadísimo hermano, sí, el sangre escorría, espirrava en las paredes y la dolor ofreciaba toda por usted. También, costumiramente, colocava-me en una cruz para allí, por cerca de una hora, ofreciaba sacrificios abundantes por usted. Con la ayuda de un amigo, también, trancei una coroa de espinos pontiagudísimos, que usaba en mi cabeza, en honra de la coroación de espinos del Señor, y al mismo tiempo, ofreciaba por sus intenciones. También, durante toda mi vida, jejoei por usted, en las segundas, cuartas y sextas-feiras, tomando apenas un poco de agua y ofreciaba en sus intenciones para ayudar a alcanzar para usted todas las grandes gracias que ahora el Céu está te dando y aún más dará. Que todo esto conforte su corazón en medio de los sufrimientos y de las provaciones que no te faltarán. Yo estaré allí, siempre al su lado, y cuanto más usted sofrer, más estaré al su lado para te ayudar. Sí, quien hizo tanta penitencia por usted en la tierra, quien tanta fome pasó por usted en la tierra, ahora que está en el Céu, glorificado y tiene todo poder, junto de los corazones de Jesús y María, no te abandonará, sí, nunca poderei te abandonar. Es más fácil que las montañas del mundo todo virem en pó. Es más fácil que las estrellas caigan todas del cielo, que yo dejar de amar a usted. Por eso, amadísimo hermano, venha siempre a mí, a mis pies, fale-me, conte-me sus problemas, peça-me todas las gracias que necesita y yo darei todas las a usted, todas que forem conforme a santa vontade del Señor. Y nunca se esqueça, emite siempre a virtud de la obediencia que yo practiquei de modo tan admirable y heroico. Obedeça siempre a nuestra Rainha María Santísima exactamente, prontamente y puntualmente, pues esta virtud que me alzó, que me elevó até los mayores graus de santidad y de gloria en el cielo, también te elevará a los mayores graus de gloria, de bienaventura y de fulgor en el cielo. Sí, a virtud de la obediencia a Mãe de Dios será la escada luminosa que te conduzirá certeiramente al paraíso, como fue también para mí. Sí, ella hablaba conmigo, me daba sus órdenes, que yo obedecía prontamente, a través también de mi superior, que me hacía a las voces de Señor, que me hacía a las voces de Señor y me revelaba a sus voces de que yo obedecía. Con obedeción puntual y exatísima, yo obtuve un gran grado de perfección y santidad en la tierra, que me granjeó un gran grau de gloria y de bien-aventura en el cielo por eso, obedece siempre a nuestra Raina Santísima que habla a usted directamente en las mensajes de ella por medio de nosotros los santos y también por medio del Filio que ella te dio así, verdaderamente, cada día más a su alma crecerá en la santidad y en el verdadero amor que consiste en hacer la voluntad de Dios siempre y amarlo con todas las fuerzas del corazón amar la voluntad de Dios y cumplirla es el camino más cierto y seguro para la santidad reza siempre esta oración que a través del Filio que a Mãe de Dios te dio voy ahora ditar para usted y que después Él te transmitirá con todas las fuerzas del corazón con todas las fuerzas del corazón Gracias. 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 Eu te amo muito e te abençoo agora generosamente e a todos os meus irmãos de Muro Lucano, de Mater Domini e de Jacarei. Gracias. 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 Conforme já disse. Onde quer que um desses terços imagens cheguem, ali eu estarei viva, levando comigo grandes graças do Senhor a todos. Deus abençoo com amor agora novamente e a todos deixo a minha paz. Deus abençoe com amor mais. Deus abençoe com amor. Deus abençoe com amor agora e a todos deixo a minha paz. Deus abençoe com amor. Deus abençoe com amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave María